Música Hola chicas como estan? Bienvenidas a un nuevo video y bueno como se darán cuenta en el titulo se trata del video numero 5 de la serie de tips de maquillaje para principiantes y bueno en esta ocasión yo te voy a enseñar como elegir la base de maquillaje y sobre todo como aplicarla correctamente y bueno vamos a estar hablando sobre lo que es las bases fluidas que son las mas que comúnmente nosotros nos ponemos en el dia a dia recuerden que las bases de maquillaje las hay en diferentes formatos y les voy a poner una fotito para que ustedes vean las tenemos en formato fluido, las tenemos en formato compacto y también las tenemos en formato stick también tenemos las diferentes herramientas con las que podemos aplicar las bases de maquillaje y bueno en el video que sigue les voy a mostrar cuales son las herramientas con las que podemos aplicarlos y por supuesto también les voy a dejar el videito de como aplicar la base por el momento vamos a enfocarnos en lo que es la teoría recuerda que las bases de maquillaje se utilizan para unificar el tono de la piel corregir imperfecciones o crear volumen y bueno también para escoger una buena base nosotros primero antes que todo tenemos que saber que tipo de piel tenemos en el aspecto de que si es piel grasa, piel seca, piel mixta entonces siempre antes de comprar una base tenemos que investigar muy bien si esa base nos va a ir para nuestro tipo de piel otra cosa muy importante también que tú tienes que tener en cuenta es el tono de maquillaje que va a tu tipo de piel y sobre todo el tipo de piel que tú eres o no tanto el piel, la tonalidad de piel que tú eres hay muchos tips para que tú sepas que subtono tú eres y bueno yo te voy a dar el más común que utilizan muchas personas que es el de la vena y bueno para que tú puedas saber más o menos que subtono tienes que ver qué tonalidad de venas tú tienes si tú tienes por ejemplo las venas con tonalidad verdosas entonces tu subtono de maquillaje es el amarillo yo por ejemplo las tengo verdosas y mi subtono es amarillo y pueden tener también como que un color amarillento entre amarillento y verdoso más o menos así y bueno entonces tú sabrás que ya tu subtono es amarillo y en lo que son las bases de por ejemplo de farmacia o low cost que es de bajo costo va a tener el nombre siempre algunas bases tienen el subtono en el frasco puesto por ejemplo vas a ver que dice warm ahí te lo voy a escribir para que tú veas qué es y eso significa que es cálido si tienes las venas azuladas o moradas eres de tonalidad fría que viene siendo el subtono rosa y bueno en las bases de maquillaje va a decir cool que es frío y que tu subtono es rosa también en muchas bases tiene lo que es el nombre de sand que te lo voy a poner aquí abajo que también es frío el subtono es rosa así que muy pendientes son esos dos tipos de nombres son los que tú tienes que buscar cuando tu subtono es rosa y bueno si tú las venas no las tienes ni amarillas ni verdosas y es como que un color indefinido entonces tú eres neutral depende también de la estación del año en la que tu piel va a cambiar de tonalidad en otoño o invierno puede ser subtono rosa y en primavera o verano puede cambiar a amarillo entonces uno tiene que estar chequeando siempre esos cambios cuando tú vayas a la farmacia y quieras buscar una base de maquillaje tienes que buscar la que diga neutral o beige ese es tu tono de piel entonces checa muy bien el color de tus venas y con eso es el subtono que tú vas a tener y la tonalidad que eres ahora también cuando vayas a escoger una base siempre escoge tres tonos tres tonos que tú consideres que sean parecidos a tu color de piel lo puedes aplicar en esta parte de aquí aplicas tres líneas con los tres colores y lo vas a difuminar el que más se pierda de acuerdo a tu tono de piel o el que más se integre a tu piel ese es tu tono también lo puedes hacer aquí en la línea del cuello también es otra área que también nosotros tenemos que probar para el maquillaje son dos áreas ya sea las mejillas o sea el cuello y bueno esos tips que yo te di es la manera en la como vamos a elegir nuestra base de maquillaje ahora vamos al siguiente paso que es cómo aplicar correctamente la base de maquillaje y bueno yo les dejo con el videito para que ustedes vean yo ya apliqué este primer en mi rostro ya está limpio y preparado para esta base vamos a utilizar como herramientas puede ser una esponjita puede ser también una brocha de maquillaje plana que esta es sintética puede ser también una brocha de maquillaje redonda o de esas llamadas mofetas y la herramienta principal e importante también son nuestras manos bueno como aquí se darán cuenta ya tengo preparado mi rostro listo y pues vamos a aplicar esta base líquida que es la de Nars lo que voy a hacer es que la voy a agitar muy muy bien ya que esta base es demasiado líquida vamos a descargar la base de maquillaje en el dorso de la mano vamos a aplicar poca cantidad y agregando a medida que lo necesitemos así evitaremos desperdiciar producto y aprenderemos a medir cantidades y bueno vamos a aplicar correctamente lo que es esta base vamos a empezar de arriba hacia abajo a toquecito la base la vamos a aplicar a toquecito no la vamos a arrastrar porque si la arrastramos nos llevamos el producto y bueno será así como les marqué de la frente a los lados y de arriba hacia abajo tiene que ser en un orden siempre tiene que ser de arriba hacia abajo conforme pase el tiempo tú te vas a acostumbrar a trabajar así en un solo orden y ya no vas a necesitar nada más que hacerlo así en un orden de arriba hacia abajo y pues como ya te dije con la práctica esos pasos van a ser súper súper fáciles para seguir y bueno vamos a seguir aplicando la base a toquecitos sin arrastrar tratando de llenar todas esas áreas donde no entra el maquillaje como es la nariz y por las ojeras no vamos a aplicar en los párpados porque ahí tiene que ir un corrector recuerda arrastrar la base de maquillaje a lo que son las raíces de nuestro cabello para que no se vea la diferencia de tonalidad en la parte de lo que es entre el cuello y las quijadas en esa área solamente vamos a aplicar lo que es tantito producto no vamos a aplicar hasta el cuello solamente vamos a difuminar solamente entre el cuello y la cara para que no se vea la diferencia de color y bueno espero le hayas entendido a esos sencillos pasos es muchísimo muy fácil aplicar nuestra base de maquillaje y las correcciones las haré en otro próximo video bueno como vieron en el video esa es la forma correcta en como aplicar la base de maquillaje y bueno también recuerden que después de eso vienen las correcciones o antes de la base de maquillaje podemos aplicar las correcciones no importa como lo hagamos si antes o después lo único que yo quería era mostrarles como aplicar correctamente la base de maquillaje en otro video más adelante les voy a estar mostrando lo que son las correcciones para los diferentes tipos de rostro y también por supuesto el video especial que es para las pieles con acné porque yo tengo acné entonces quiero enseñarles a ustedes como tapar esos granitos esos rojeces y cuáles son los correctores que nosotros debemos utilizar para hacerlo y bueno eso ya como les dije será en un próximo video espero les haya gustado este tip chicas y les sirva bastante la verdad que igual a mí me ha servido de mucho conforme pase el tiempo y tú ya conozcas tu piel y sepas que subtono eres y todo lo que tú tengas que saber sobre tu piel siempre enfócate en estar chequeando investigando siempre infórmate es bueno saber nosotros qué tipo de piel tenemos para nosotros hacernos unas expertas en un futuro ya no vas a necesitar saber nada más que ver la base y saber que ese es tu tono porque nos hacemos con la práctica nos hacemos un poco más expertos en eso y bueno ya saben chicas regálame un like si les gustó suscríbete si no te has suscrito y si eres principiante en esto del maquillaje espero que este video te sirva bastante gracias por haber visto este video y nos vemos hasta la próxima bye